Al sur de la capital existe duda sobre la construcción de un complejo carcelario. Además de los pobladores de la región, ahora se suman a la discordia las autoridades municipales. La polémica por la construcción de una cárcel en Villanueva sigue desatando problemas. La cartera de gobernación fijó su postura de construir el centro de privación en un campo deportivo, pese al rechazo de los vecinos. Esta situación desató manifestaciones y conflictos en la comunidad. Ahora, el jefe Edil de Villanueva ha negado la licencia de construcción al Ministerio de Gobernación por carecer de estudios de impacto ambiental. Pese a ello, el ministro de Gobernación dijo que no se suspenderá el proyecto. Por el momento solo se detuvo la construcción del muro perimetral a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y aún analiza la impugnación de la decisión del alcalde Villanovano. Rivas, al ser cuestionado de si un proyecto de Estado necesita la autorización de una municipalidad para continuar su construcción, esto fue lo que respondió. Pero él ha tenido conocimiento desde el principio. También ya lo ha reconocido así públicamente. Nos extraña su actitud, sí, definitivamente nos parece extraño. A mí, en lo personal, considero que fue un error hablar con él y no con las comunidades como lo estamos haciendo ahora, porque estamos llegando a esas comunidades que podrían ser las afectadas, las que tienen una preocupación legítima por la construcción de una unidad penitenciaria. Estamos socializando el proyecto con ellos y también estamos abiertos al diálogo de cualquier otra forma.